Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que ustedes estén muy bien El día de hoy tenía pensado de cómo hacer este video Hacerlo técnico, no técnico, o decirlo así como el like se va Así que, bueno, pues es una prueba, vamos a hacerlo, a ver ¿Qué tal? ¿Cómo nos va? Vamos a hablar hoy de las calificadoras de riesgo ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿O qué se comen? ¿Qué es esto, no? Oye, calificadora de riesgo ¿Y por qué? Como ustedes saben, hace unos días Se anunció la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México Y en los medios de comunicación, internet, Facebook, todos esos lados Empezaron así, no, las calificadoras Moody's, Standard & Poor's Le bajaron la nota a México, ahora está en triple B positivo o triple B negativo Algo así más o menos Y todo el mundo, na, 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 empezó a perder la cabeza A ver, calvias, antes que nada vamos a empezar con el deber ser ¿Qué es una calificadora de riesgo? Bueno, básicamente es una empresa conformada por analistas Un consejo técnico, un consejo directivo Es decir, mucha gente capacitada Que hacen análisis sobre otras empresas Y la capacidad que éstas tienen en cumplir con sus obligaciones a los inversores Es decir, hay gente que quiere invertir en la empresa Y ellos analizan si tienen o no la capacidad para responder ante esa obligación Básicamente eso es lo que hace una calificadora de riesgo Tienen notas como triple A positivo, doble A positivo, triple B positivo, triple B negativo, C, D, E Hay muchas calificadoras en el mercado Las tres que más siempre se habla es Standard & Poor's, Moody's y Fitches Standard & Poor's es como el 43, 45% Moody's es que entre el 30, 35% Fitches habla más o menos como del 12, 13% aproximadamente Y el resto son las demás calificadoras en el mundo Pero el 90% del pastel se lo llevan estas tres Y estas tres son a las que los gobiernos, empresas Es decir, cantidad o número de entidades le presta atención Algo muy importante que tienen que tomar en consideración Es que todas las calificadoras, incluyendo estas tres Solo dan opiniones Son proveedores de opiniones Nada más Y no tienen ninguna responsabilidad sobre los resultados Ya que ellos se basan en un análisis técnico Que podría darse ¿Se explicó? Es decir, no hay ninguna obligación con las calificadoras Si su análisis llegara a estar mal Lo que sí es cierto Es que cobran un dineral por estos análisis Por unas 10 hojitas te pueden cobrar 20, 30 o 40 mil dólares E inclusive han llegado cifras de millones de dólares Por hacer estos análisis Y eso sí es mucho dinero Y esto, aunque el análisis salga mal No se le puede decir a la calificadora Oye, dame mi dinero Eso costó tu análisis Entonces, eso es lo que hace una calificadora de riesgo Da análisis y ahorita ya hablamos un poquito de lo que hace Pero ¿Qué pasa con las calificadoras? Bueno, que todo el mundo está sobre ellas O tiene la vista sobre ellas Si ellas dicen que hay una buena calificación con un gobierno Entonces, eso atrae más inversión Si ellas dicen que hay una mala calificación Entonces, eso aleja la inversión La verdad es que han sido muy cuestionadas Porque no se sabe exactamente ¿Qué clase de criterios hay? Hay dos opciones El cualitativo y el cuantitativo Pero la mayoría de las veces Solamente son opiniones Desafortunadamente Cuando estas opiniones No están bien hechas Causan graves daños Y eso lo pudimos ver en el 2008 Durante la crisis hipotecaria Donde los bancos como Lehman Brothers A las obligaciones de deuda colaterales Que son unos paquetes que se vendían al mercado Las calificadoras le dieron una nota de triple A O sea, lo más alto posible Lo más seguro De lo seguro Fue un relajo Que no me quiero andar Lo único que te puedo decir Es que le dieron una calificación muy alta A un producto que salió muy malo Entonces, esto pone en tela de juicio La credibilidad de las calificadoras hoy en día Desafortunadamente Gobiernos, entidades, naciones Pues siguen haciendo caso Y la verdad es algo que Como que Pues para que te cuento, ¿no? Es decir ¿Cómo puede ser que todavía le sigan haciendo caso Frente a unos escenarios tan devastadores Que tuvieron en 2008? O sea, son unos Una cosa horrible Eso es un tema diferente Si quieren que hable de la crisis de 2008 Bueno, ya voy a hablar Pero así las cosas Pero así las cosas con las calificadoras Son unas entidades importantes Sí, siempre y cuando Los criterios estén bien establecidos Desafortunadamente Estas les pagaban Y bueno Como les pagaban Ellas daban buenas calificaciones Y bueno gente Espero les haya gustado el video Ya saben No olviden darle like Compartir, suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y nos vemos Hasta la próxima Chao, chao